Música Gracias al equipo de producción, gracias a Francis y Carolina Gracias a Giovanni Cordero que es la productora general de este programa que anda por aquí Gracias a Israel Puentes A Víctor Paredes, mejor conocido como Blackie A Pedro Luis Reynoso, mejor conocido como Papi Juan, que en cámara A todos A José en el máster, ¿quién tiene el sonido? Ricardo, saludo a Ricardo Brito En el sonido, me sé los apellidos de los que trabajaron en nuestra área El de José no me lo sé porque pertenece a otra área Bien, entonces miren señores, vamos a tratar varios temas No sé si ya Kiko me envió un video que le mandé a editar Pregúntale a los muchachos Hace unos días, muy bien, hacíamos referencia Hacíamos referencia aquí a que la primera dama había cometido un error Pero yo le envié el whatsapp en un chat, una cuanta fotografía para que la coloquemos Y le dije, cometió un error la otra, donde está la primera dama Y entonces, dos días después tuvo que retractarse Porque nosotros no venimos aquí a hablar por pasión Ni porque fulanito me cae bien, ni porque me cae mal No, nosotros tratamos de decir lo que para nuestro entender De acuerdo al poco conocimiento que tenemos de lo que es el tren social Y la conducta social Entendemos que está bien y que está mal Y le dijimos a la primera dama Usted se equivocó La palabra macana fue un error Y ella anunció la razón Y se retractó y dijo, la palabra macana no fue correcta Y le echó para atrás Bien por ella, porque hizo lo correcto No hable por boca de ganso Usted es una primera dama Y lo que usted va a decir, tiene que tener sentido coherente Y tiene que salir de la razón Tiene primero que tener Tiene que pensar bien lo que usted va a decir Consultarlo con sus asesores Y luego entonces emitirlo Hacerlo público Usted está hablando tanto disparate Que este es un país inteligente Por otro lado, hace unos días También dijimos aquí En este programa que la hija de Chubasque iba a ser electa Que la iban a elegir en la Cámara de Diputados Y póngamelo en full pantalla Para que la gente vea La Cámara de Diputados Elija a unanimidad A María Elena Vázquez La hija de Chubasque Para pro competencia Eso no estaba en discusión Felicitarla por ese esfuerzo Tú conociste a alguna de las competidores Ese logro O de los competidores Tú lo conociste Ni uno conocimos No, la estoy felicitando Solamente fue a ella ¿Saben por qué? Sé que fue un algo trabajo Porque yo la dije a ustedes, señores Se ve mal, se vio mal Claro que se ve mal Pero eso no va a dejar de ser ¿Saben por qué, señores? Porque lamentablemente En la República Dominicana Impera la politiquería Impera la politiquería Y ganan En ese tipo de cosas Los que son Familiares Todos los altos funcionarios Y canchanchanes míos Por eso mucha gente Se sintió contento Aquí ayer Incluyendo a mi amigo Francis Cuando pusieron al general Ten como jefe de la policía Pero es porque es amigo de él ¿Qué sabe él? La preparación que tiene El jefe de la policía Que sacaron ¿Qué sabe Francis? Por ejemplo ¿Cuál era la intención Del otro jefe de la policía? Y se lo llevaron ¿Cómo que no sé? Yo estoy ausente Espérate Pero tú no sabías Cuáles eran los planes Claro Los planes eran En él Él proyectó La reforma esperada De la policía Y el control social Por el tema De la inseguridad ¿Quién? Que no logró El pasado Ese era su plan Pero fíjate tú Que se lo llevan Por dos situaciones Aisladas ¿Verdad? El presidente No justificó nada Que no estaban En su control En ese momento Y se lo llevaron a él A él se lo llevaron Pero así va a ser La política siempre Porque nosotros Solamente El dominicano Y gran parte De los latinoamericanos Pensamos En el momento Entonces he dicho esto Habiéndose la primera dama Retractado Dándome la razón Que tú intentaste Defenderla aquí Porque hay que decítelo Intentaste defenderla Eso no fue lo que quiso decir Ella misma dijo Sí, me equivoqué No debí decir eso No, yo lo que dije Que no obstante a eso De la macana Aquí hay que dar macana Póngala a la primera dama A mucha gente Póngame el tweet De la primera dama Porque, o sea No el tweet No, no Dice Raquel Alvaje Se retracta Y dice Macana No fue un término Correcto O sea Es ella La que está dándole Para atrás Porque eso lo advertimos Qué bueno Tú oye Yo le digo a Francis Que en asumo La defensa De la primera dama Que es de sabio Asumirlo Claro Lo que no debía hacer Fue meter la pata Porque ella es una Ella es la esposa Del presidente Lo dije ese día Con la macanita Que me quedó a mí Porque era una macanita Ese retracto Con la macanita Con la macanita Que me dejó Yer Jan a mí Porque dice Llegó el video Entonces Yo lo que le dije Vamos a poner un poquito El video No obstante A eso No obstante A eso Aquí hay que dar Macana Vamos a ver Yo no conozco A esa joven Yo no sé si es verdad Eso Pero Eso De querer engañar Al pueblo Yo creo que más Le hace daño Nombran a esa muchacha Y ya hay punto Porque todo el mundo Sabe que la que va a ganar Es ella Independientemente De que hayan Ocho mejores que ella ¿Y por qué? Porque se impone La cuestión Del clientelismo político Del poder De los políticos Y eso es cultura En la República Dominicana ¿Es de este gobierno? No Nosotros también lo hicieron Al fin y al cabo Va a ganar ella Incluso Cuando gane El pueblo va a decir ¿Lo ven ahí? Porque ya incluso En Twitter La gente se da cuenta La gente le dice No Dejen esa tena Y nómbranla Porque usted se sabe Que es realmente La que va a ganar Es ella Tal vez me desmienten Tal vez me desmienten Y gana otra Pero Todo el mundo entiende ¿Verdad? Y la lógica Así lo establece Que va a ganar Ella Porque es la hija de Chubas Que es un alto funcionario Del gobierno Y un alto dirigente Del PRM Es cuestión de Estudiar La conducta social ¿Cómo actúan Este gobierno? Igualito Que como actuaba El otro Solamente Que ahora están Repartiendo cuartos En todos los medios De comunicación Y a una gran cantidad De periodistas Como lo hicieron Aquellos Pero esto lo están Haciendo peor todavía Señores miren Terrible Entonces ¿Qué pasa? Nadie Nadie está denunciando Pregúntale a un chidora Si se va a referir a eso Pregúntale a la gente De Colorvisión Si se van a referir a eso No Coño Hay que ver esas nóminas Pregúntale vean Miles de millones de pesos Miles de millones de pesos Y sin hablar De los 400 millones Que contrataron Para asesoría De comunicación Asesoría de comunicación 400 millones de pesos Eso yo no lo entiendo Pero nadie va a decir nada ¿Sabes por qué? ¿Pero cómo que nadie va a decir nada? Porque están repartiendo cuartos Eso no se puede Están repartiendo muchísimos cuartos Ayer me llamó un amigo Y lo que necesita Este pueblo es publicidad Un amigo Que yo quiero muchísimo Un amigo del PRM Funcionario Me voy a reservar el nombre Que me va Ya mira Yo quiero que tú Pase por aquí Que te tengo algo Y yo Ah sí Qué bonito tú Me estás llamando Para regalarme algo Para que después No te pueda criticar Lleva solo a quien lo necesite Que yo no lo necesito Y yo se lo agradezco Porque el tipo Lo hace de buena fe Me dijo No, no Lo que pasa es que Olvídate Que no te lo voy a recibir Y te quiero muchísimo Pero entonces después No te puedo criticar Porque me lo vas a sacar en cara Ajá Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Y se lo dijeron No, no Conmigo no Conmigo no Porque es que después Te lo sacan en cara Te dicen Mira Pero no Entonces te quieren maniatar con eso Conmigo Eso no va Y te lo agradezco Porque sé que lo hiciste de buena fe Pero no va Por otro lado Habiendo demostrado Que la primera dama se equivocó Y que la hija de Chubas Que iba a ganar Y ganó He confirmado mi teoría ¿Verdad? Pasemos a otro tema ¿Qué tema me queda? Bueno, no me dicen Miren Plantea Jean Jacques Rousseau O Juan Jacobo Rousseau Que los esclavos Pierden todo Incluso hasta el deseo De su libertad Interesantísimo Lo que plantea Rousseau En el contrato social ¿Y qué habla Rousseau ahí? Habla de que el hombre Pierde su libertad primitiva Para vivir en sociedad Es decir Él pierde algunos derechos Algunas libertades ¿Verdad? La sacrifica Para poder vivir en sociedad ¿Qué pasa con el hombre? El hombre primitivo Vivía sin ningún tipo de reglas Hacía lo que quería Cuando quería Y como quería ¿Pero qué pasa? Él solo no podía subsistir No podía subsistir ¿Solo? Entonces ¿qué hace? Se asocia con otros seres humanos Se asocia Para poder enfrentar A los animales En aquel momento A las fieras Y a las situaciones Que se presentan En comunidad ¿Pero qué resulta? Al estar en comunidad Hay diferentes puntos de vista Yo quiero aquello No, eso lo quiero yo Y entonces Hay la necesidad De crear normas Y entonces viene El famoso Contrato social El pacto social De que habla Rousseau Ok, vamos a ponernos de acuerdo Esto va a funcionar así Esto es tuyo Esto es mío Aquí Esto se puede hacer Esto no se puede hacer Ahí nace entonces El derecho Con la sociedad Cuando el ser humano Se pone de acuerdo Para vivir en sociedad Establece normas Y entonces comienza A cumplirlas Y a ponerle Multas Y penas A aquel Que no la cumple ¿Qué resulta? Dentro de ese acuerdo Que tiene la sociedad A mí me ponen Un impuesto Como, ¿verdad? Como miembro de la sociedad Que yo pago De manera religiosa Pero ese acuerdo Es Para que me den servicio Vamos a presentar Algunas cosas Yo mandé ahí Una factura Un ejemplo Sencillo Ayer yo fui a comprar Dos piezas De mi vehículo Dos No, tres Una correa Un Monotensor Y un bombillo Me quedan dos minutos La mandé al WhatsApp Para que la gente La vea Miren eso Ahí me están cobrando De cuatro mil novecientos pesos Que yo di por esa pieza ¿Saben cuánto me están cobrando? 747 pesos De impuesto En esa pieza Pero miren esto Enfóquenme aquí Antes de ayer Yo fui a comprarle Unos zapatos A mis niñas En una tienda Que me voy a reservar el nombre Y de tres mil pesos Que gasto Dos mil ocho Dos mil ochocientos cuarenta y dos Me están cobrando Cuatrocientos treinta y tres pesos De impuesto ¿Cuánto van ahí? El dieciocho Claro ¿Cuánto van ahí ya? En menos de un día Mil y pico de pesos Pero el dos días anterior Hicimos una compra Que la tengo allá Y el reguero El cuarto de impuesto Y porque una gente No se quiera vacunar Tú le vas a decir No puede venir a recibir el servicio Ah pero que pendejo estamos Es que yo lo estoy pagando El servicio Es que no es gratis Por eso quiero decirle a la gente Que es un abuso Querer negarle un servicio público Porque usted no esté vacunado Yo tengo mi vacuna Y ando con mi tarjeta Pero es un abuso Cobrarle a la gente Impuestos Y después decirle Tú no puedes venir aquí Si no te vacunas Porque ese no es el contrato Que hemos hecho El contrato social No es ese Yo pago mis impuestos Que tú me descuentas Como Estado Y tú me das mi servicio Me tiendes la carretera buena Me da mi salud Me da mi educación Ah que la vacuna Ah vamos a regular la vacuna Pero vamos a regularla ahora Vamos a ponerlo de acuerdo Ahora con la vacuna Y si una parte No está de acuerdo Tenemos que buscarle la vuelta Tenemos que buscarle la vuelta Porque el contrato social Que ya tenemos No incluye esa vacuna Con la cual mucha gente No está de acuerdo Y por tanto Usted no puede imponer Ahora Lo que antes no existía Muchas gracias No sé si me doy a entender ¿Verdad? No sé si me doy a entender Pero no podemos obligar A una gente Que no se quiere vacunar Que no creen en esa vacuna Que todavía No es segura Porque incluso Ellos mismos dicen No somos responsables De cualquier daño ¿Cómo que no? Ajá Y entonces Es un experimento Que no está realmente Probado al final Yo me la puse Repito Y motivo a la gente Que se vacune Pero la fuerza No hace derecho La fuerza No hace derecho Usted no puede obligar A la gente A hacer lo que no quiere Salvo cuando le afecta A usted Cuando le afecta A la colectividad Y no le afecta Porque un vacunado Igual se contagia Igual puede contagiar Ah que Y lo que se va a gastar En la cama Si se enferma Claro Para eso que le doy cuenta A los impuestos Para que eso esté ahí Para eso que yo pago Mi virreguero de cuarto Y un 27% Que tengo que pagar anual De lo que yo me gano Un 27% De lo que yo me gano Cada año Le tengo que pagar al estado Y me van a negar Una cama En un hospital Porque yo no me vacune Que pendejo Muchas gracias